¡Veneme con destino! ¡Veneme con la muerte! ¡Oh, Magdalena, tu fai de la muerte, pero que envidia de suerte! ¡Salvarme! ¡A la despierta! ¡A la despierta! ¡A la despierta! ¡Oh, Magdalena, tu fai de la muerte, pero que envidia de suerte! ¡Oh, Magdalena, tu fai de la muerte! ¡Oh, Magdalena, tu fai de la muerte! ¡Oh, Magdalena! ¡A la despierta! ¡Oh, Magdalena, tu fai de la muerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!